Bienvenidos amigos del canal, bueno pues parece ser, disculpad porque me parece a mi que voy a llegar el sábado un poco justito, vale? Ya lo voy diciendo que me estoy empastillando cada 3 horas porque al sábado voy sí o sí, ya os lo digo, que no es porque esté dormido ni nada de eso. Bueno, luego en el directo a ver si puedo hacerlo porque tomaré algo para estar un poco mejor, insisto. Bueno, parece ser que las fotos estas que os he puesto en el vídeo de antes, tanto por comentarios como por Twitter, como que me habéis informado, por lo visto parece ser que son de meses atrás, es decir, que Rocío Flores se emociona porque le hablan, le hablan dos señoras mayores y una gritando, dándole ánimo, hay que ver que una madre tiene que quedar a sus hijos, yo jamás los abandonaría. Entonces ahí es donde a ella le entra el sentimiento y comienza a llorar, vale? Entonces en el programa de Ana Rosa había manipulación, o sea, muy fuerte. Es que era uno de los programas que nosotros más o menos veníamos diciendo hay que ver, no tiene nada que ver con la fábrica de la tele, tal y cual, pero ya llevan unos cuantos de gazapos, ya llevan dándole unas pocas de patadas a la verdad y empieza a escamar un poquito, porque si ya teníamos, si no teníamos bastante consagrame, con socialité, con viva la vida incluso, bueno, ya esto empieza a ser una cosa y arriba un más mayor, e insisto, cobra más fuerza la manifestación. Espero que se me escuche bien, por favor. Bueno, dicho esto, estas imágenes me comentan, vale? Que serían más o menos del mes de abril, del cumpleaños de alguien, no sé exactamente si era de Olga, si era de Rosa Flores, que coincide con la ropa. Yo me he metido para buscarlo, vale? Y en esa fecha no hay foto. Habría historia, pero no foto. Entonces es lo que os puedo comentar. Lo que sí es cierto es que no son de ahora. Coinciden que ahora estamos en manga larga y nos han sacado unas imágenes de manga larga de abril. Entonces eso es manipulación cuando se emite un vídeo con esta persona que está llorando, que es Rocío Flores, y diciendo que será por la separación, como diciendo que son actuales, que son de ahora. Estarán llorando por la separación de Rocío, o sea, de Antonio David Flores con Olga Moreno, y lo está pasando mal, mira lo que ha pasado. Lo están vendiendo como si fueran de ahora. Pero es mentira, manipulan. Así que nada, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.